...desafíos como los que ha tenido que vivir nuestra queridísima, hermosa, empoderada cantante Arelis. Ay, la conozco desde hace tiempo. Es nuestra mujer bravísimo de hoy. Te rendimos este homenaje, sincero, profundo, sentido y mucho más ahora que en esta bioserie, en esta videonovela... Estamos conociendo más detallitos de esa vida cargada de retos, pero también de muchas bendiciones. Arelis. No sé que tienes... Hola amigos de Bravísimo, soy Arelis Henao, la reina de la música popular. Y no se pierdan el programa de hoy porque va a estar buenísimo. Ahí voy a estar con ustedes hablando de muchas cosas de mi vida. Para mí ser mujer significa valentía, esfuerzo, significa amor, ternura. Le doy gracias a Dios porque fui una mujer y poder demostrar que las mujeres podemos lograr nuestros sueños. Bueno, mi papel dentro de mi familia es un papel muy importante de liderazgo. Es esa hermana mayor, es esa mamá. Es como esa mujer que no se puede derrumbar ante nada y que siempre está dándole fuerzas ahí a su mamá, a sus hermanos. Esa soy yo. Siento que mi papel dentro de la música popular es importante. Es dejar una huella en las nuevas generaciones. Es dar un ejemplo. Entonces tengo dos hijos, tengo sobrinos. Soy una mujer que estudia la palabra de Dios. Y yo creo que eso tiene que ser consecuente con lo que digo y con lo que hago. Los principales desafíos yo creo que fue vencer, vencer el desplazamiento. Sobre todo el miedo cuando se llega a una ciudad que para uno es una selva de cemento. Y decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para lograr mi sueño? Yo toqué mil puertas, anduve en bus, a pie, con comida, sin comida, con plata, sin plata. Y luché mucho con una disciplina y una perseverancia impresionante. Pero siento que Dios lo hizo, que Dios aceleró mi camino, quizás para que hablara de él ahora, como hablo de él con tanto amor y tanto agradecimiento. Ver la serie en televisión para mí primero es un regalo de la vida. He llorado muchísimo porque también ha sido sanar el alma, ver el papel de mi hermano Martín, ver el papel de mi papá, que bueno, lo muestran ahí un poco duro, un poco rudo, pero en realidad mi papá no era tan rudo, era más alcahuete, más amoroso al papel que se muestra ahí en la serie. Mi mamá sí, de pronto en la serie habla un poquito más, mi mamá era un poquito más callada, pero igual de amorosa, emprendedora, trabajadora. Entonces la disfruto al máximo. Bueno, ahorita en este 2022 es un año primero lleno de muchas sorpresas, cosas lindas. Entonces a veces uno planea muchas cosas y resulta que Dios tiene otros planes para nosotros. En lo que yo tengo planeado, el 19 de marzo estaré en Cali en uno de los conciertos más importantes de la música popular. También el 26 de marzo estaré en Bucaramanga en un súper concierto antes de mi gira para Estados Unidos. En mayo tendré conciertos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en muchas partes. Y bueno, ya empezaremos lo que es esa gira por todo el país en este año y en el mes de junio estaré en Canadá, en varias ciudades, en Toronto y en otras ciudades. El mensaje del día de hoy es muy importante. Es invitarlas a aceptarse en como son, a sentirse hermosas, a valorarse como mujer, pero también a ser emprendedoras, a ser empoderadas, a luchar por sus sueños. No permitan que pase la vida solo soñando, no. Hagamos que los sueños se hagan realidad. Gracias a la familia Bravísimo porque siempre me brindan mucho amor. Los quiero, los llevo en mi corazón. Quiero estar con ustedes muy pronto allá en ese sillón para que charlemos, para que cantemos. Con el nuevo lanzamiento se los prometo que allá estaré. Gracias, los quiero mucho y espero estar muy pronto allá con ustedes y a todos los televidentes que sigan conectados en el mejor programa del fin de semana. Un beso. Porque las mujeres solas también podemos triunfar. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Aren y Senao, grande esta mujer sota que sigue curando heridas y sanando el alma a través de contando su historia y mostrando esta bioserie que es muy cercana a la realidad que vivió ella y sus seres queridos. Además, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, una de las mejores etapas en su trayectoria artística, pero también como mujer empoderada, ejemplar, dejándonos un mensaje clarísimo de aceptación, de resiliencia, pero también de no quedarnos calladas ante cualquier situación de violencia física o emocional. Me gusta su mirada, una mirada transparente, una mirada de una mujer que ahorita está en el éxito y no dice, ahora sí me voy a desquitar de las personas, de todo lo que sufrí. No, todo ese aprendizaje lo lleva precisamente encaminado a enseñar a los nuevos talentos. Eso me gusta porque todos los artistas de la música popular, Jason Jiménez, Jesse Uribe, Johnny Rivera, ellos hablan de Arelis Henao como una madre, como una persona que les ayuda, les da trabajo y que además siempre quiere que ellos también triunfen al lado de ella y de la música popular. La primera vez que yo vi a Arelis Henao dije, uy, me gusta esa señora, me parece guapa, me parece talentosa y hoy queremos engalanar su nombre, queremos honrar a Arelis Henao justamente celebrando el Día de la Mujer. Arelis, por favor, hoy en Bravísimo queremos resaltarte a la reina de la música popular con un bravísimo y porque eres definitivamente una mujer bravísimo. Te resaltamos por tu importante papel en la sociedad, por esa historia de vida, por esa mujer que con su voz ha llegado a diferentes lugares del mundo, que además ha aprovechado su carrera para engrandecer el papel de la mujer, el rol femenino en la sociedad y con su vida no solamente ha sido ejemplo, sino fuente de inspiración para muchas mujeres y hombres también que quieren superar desafíos y sobre todo lo que dijo ella, materializar los sueños. Hoy resaltamos a esa gran hija, hermana, madre, esposa y amiga y mentora, como decía George Pinson, que no solamente es la reina de la música popular, sino la reina del público en Colombia y en Latinoamérica y diferentes lugares del mundo. Hoy, el Bravísimo gigante, con todo el amor, el respeto y la admiración posible es para... ¡Alelis Envenado! La reina de la música popular. Marcelito, Dios te bendiga, te quiero muchísimo, gracias por esas palabras que llenan mi corazón de felicidad, de alegría. ¿Y sabes qué pensaba mientras tú estabas diciéndome estas palabras? Se vale la pena soñar, se vale la pena ser terco, se vale la pena esforzarse, ser valiente. Nadie se arrepiente de ser valiente y esa es mi conclusión cuando escucho esas palabras de ti. Gracias, Marcelo. Dios te bendiga y sabes cuánto te quiero. Te queremos, Arelis, la reina de la música popular. Y el Bravísimo también para todas las mujeres que hacen parte de la industria musical, llámese música popular, pop, vallenato, que ellas siguen mostrando que las mujeres también son importantes en la música. Gracias.